bienvenidos a un nuevo vídeo donde estamos en la gran infiltración y vamos a completar el 100% de esta parte así que vamos allá y a ver si empezamos yo creo que ya tiene que estar a puntito de empezar ahí empezamos el escenario qué son esos pósters tan raros qué habrá pasado preguntamos a los residentes los cocos manabú son lo peor hoy los policías más que el ladrón detenido los cagos o los ladrones venga vamos qué ha sido eso eso cae vale perfecto los ladrones vamos a por ellos vamos 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 allá están han entrado ahí venga ahí hay una esplendorita vale vale son tres no doble otra esplendorita perfecto vamos ya con dos por aquí por aquí habrá algo sí como voy a recuperarla que hay un lazo hay un lazo sí hay que ir por aquí oye oye has podido burlar a la seguridad que eres tan mañosa quizá ¿te importaría venir conmigo? vale por aquí por aquí vamos 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 aquí dentro ahora veremos si tengo razón y eres la persona idónea para el trabajo espérate bienvenido a nuestra sociedad secreta hay que activar las cosas estas ¿no? solamente son dos no tres son dos pensaba que eran tres la tercera esplendorita perfecto vamos a ver la transformación hostia la hacker vamos ahí pitch pitch furtiva vale creo que infiltrarnos vale perfecto pero no vayáis ajá así que yo puedo activar wow jaja que nos quedamos ahí por los pelos no no puede ser no 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 ahi esta, la esplendorita que nos faltaba, bien, yo ya le digo, no puede ser ya vamos, que hay que hacer, esto así, cuidado no le baja, vale, jajaja vale es perfecto perfecto vamos, vamos por aquí, tenemos que pasar justamente por esta parte vale ya tenemos la siguiente esplendorita por aquí no nos tendrán preparado aquí una trampita o algo vale entonces vamos bien no hay por aquí nada, has escondido, no así que vamos para adelante, pensaba que había algo escondido ah amigo, aquí hay algo ah pensaba que hay no no casi vamos ahí está esa esplendorita tenemos que ir por ahí arriba y aquí no hay jeje aquí había algo escondido ahí está perfecto ya nos salimos y ya continuamos pero aquí hay aquí que hay ahí no, es que la luz vale ¿cuántos esplendoritos nos faltan? tres ahí está ya nos faltan dos uno bueno, todavía no nos faltan no nos faltan tres ahora sí nos faltarían dos pero si yo no soy el malo yo no soy el malo lo has logrado, has recuperado todas las joyas vamos a tener que huir ahí estamos ahí está nos faltaría ya una esplendorita y aquí ¿qué hacemos? oh hostia eh, no no vamos a dejarnos morir ahí está ahí está esa esplendorita vamos perfecto sí, lo hemos conseguido ya lo único que hay que tener muchísimo cuidado con el viento porque se nos va mucho el ala delta esa yo lo he conseguido en la segunda hay que mirar y ahí estaría todo vestido de furtiva vale, perfecto vamos a continuar y ya sabéis darle un pedazo de like compartir el vídeo y nos despedimos hasta otro vídeo mi gente así que hasta luego o todavía no si, ya si hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!